La Agrupación Blanca y Celeste del Partido Nacional trabaja en vista a las elecciones internas a realizarse en 2014. Víctor Garrido, referente del Grupo Político, explicó sobre el futuro del sector, mencionando como objetivo lograr un proyecto serio y aplicable. Bueno, la Agrupación Blanca y Celeste del Partido Nacional, la Lita 404, que tiene como referente al diputado Rodolfo Llocaran, ya hace bastante tiempo venimos trabajando, preparándonos para lo que va a ser la interna del año que viene, hemos tomado como principal objetivo peinar el departamento, estar en el departamento, meternos junto con la gente, participar, escuchar a la gente. Hemos estado en lugares donde nadie ha ido. Rodolfo, durante toda su actividad parlamentaria, siempre ha estado presente en todos los pueblos y en todos los lugares donde lo han convocado. Y en aquellos que no, también hemos ido, dando el interés y participación a la ciudadanía, para escucharlos. Yo siempre uso figurativamente la expresión de orejas bien abiertas y de ojos bien abiertos para poder ver y oír los problemas que tiene el departamento, que son un montón, unos cuantos, y pensar en el futuro de la forma de solucionarlos. No pensamos en el pasado, no porque no en la prenda, sino porque sabemos que hay gente que se va a ocupar del pasado y va a ser su único discurso y su único método para hacer una campaña política. Nosotros estamos pensando en el futuro con los temas presentes. Y bueno, ahí en ese sentido estamos trabajando. Hay un grupo de compañeros muy comprometidos, sobre todo en lograr un proyecto, un programa serio, confiable, aplicable, sin hacer ningún tipo de experimentos. Y cuando lleguemos al gobierno departamental, tener todas las cosas bien claras para poder hacer un gobierno para todos y para todas que sea sustentable y eficaz, que cambie y transforme el departamento en lo que todos deseamos para el bienestar común de todos los artiguenses. ¡Gracias!